¡Hola amigos! ¿Cómo estén? Aquí estamos en un nuevo video ¡De la Respa! En este video abriremos diferentes cajas misteriosas Y en cada caja misteriosa nos encontraremos con un personaje diferente De Shinzo Nicktape, sus amigos terroríficos Pero eso no es todo amigos, sino que también Me voy a convertir en cada uno de esos personajes Y tendré que atrapar a Isa, así es, a mi gran amiga Isa Tiene que escapar de mí, utilizando diferentes edificios, fortalezas o lo que sea Y bueno, aquí estoy, ahí están las cajas misteriosas Y ahí está Isa, que está bailando Isa, estás preparada para que abramos cada caja misteriosa Y después de que abra cada caja misteriosa, voy a intentar atraparte ¿Estás lista? No es momento de que bailes ¿Tú qué crees? ¿Que no estoy lista o qué? Sí, yo digo ¿Y una sí para la acción? Bueno Isa, espero que sí, porque este será un reto difícil para ti Aquí tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco cajas misteriosas Y en cada caja hay un personaje terrorífico de Shinzo Nicktape Sus amigos muy turbios Isa, ¿estás preparada? Te voy a dejar elegir la primera caja misteriosa que abriremos Vamos a ver, ¿qué caja misteriosa vamos a abrir primero? Hay mucha basura aquí, por alguna razón, y hay muchas sandías Y yo creo que tú pusiste esas sandías ahí, ¿verdad Isa? Porque a ti te encantan las sandías Siempre pones sandías por todos lados No hay otra explicación, yo lo pongo Bueno Isa, pues sí, te sientes muy machita Te sientes muy valiente Pues hay que abrir la primera caja Bueno, esa caja se está moviendo Isa, ¿qué te parece si abrimos esa? Sí, eso es lo que yo vi hace rato Que hay algo que se mueve desde hace rato Miren, se está moviendo esta caja ¡Qué raro! Y luego aquí hay una máquina de Coca-Cola, Isa ¿Qué estás haciendo con esa sandía? ¡Ah! ¿Abriste la caja, Isa? ¡Ay, tranquila! No es posible Casi me descalabras, Isa Casi me haces un agujero en la cabeza Ya dejé esa sandía, Isa A ver, ya la rompí Eso es lo que quería, Isa ¡Ey, para que comieras! ¿Tienes hambre? No, yo ya desayuné Ya desayuné huevito con salchicha, Isa Y aquí tenemos a Nookuls El primer personaje terrorífico de Chint Sonic Tate Sus amigos muy turbios Es el primer personaje, Isa Y adivina qué Tú vas a tener que escoger un edificio Para poder sobrevivir Y escapar a mí ¿Yo? Sí, tú, Isa ¿Un edificio? Sí, escoge uno, Isa Ponlo allá lejos Y yo voy a convertirme en Nookul Lo están viendo ¡Ay! ¡Ay no, no! ¡Está rabioso! ¡Ay no! ¿Vieron eso? ¡Me ha mordido, Isa! Bueno, un momento ¿De qué tamaño? Del que tú quieras, Isa Pero no se vale en torres No hagas trampa Bueno Mira, Isa Ya me he convertido en Nookuls Te doy 20 segundos, Isa Porque estoy a punto de acabar contigo Miren eso Ahora soy Nookuls Y estoy muy fuerte Y estoy muy Y soy muy poderoso ¿Y ese edificio, Isa? Bueno Aquí voy a Voy a quedarme Amigos Eso parece ser que ha puesto unas oficinas aquí Y se ve que es un edificio muy resistente Isa, ¿serás capaz de sobrevivir a Nookuls? Bueno, mira Yo creo que no Porque Nookuls es muy poderoso Ya entra a las oficinas Y vamos a buscar a Isa, amigos Aquí hay unos sillones Y unas computadoras bastante viejas y anticuadas Bueno, vamos a... Isa, ¿dónde te metiste? ¡Arriba! A ver, vamos a intentar subir Es un poco complicado Porque parece ser que Nookuls es muy grande Y muy cabezón Vamos a subir poco a poco Y vamos a encontrar a Isa en algún lugar ¿En qué piso estás, Isa? ¡Oh, no! ¡En el último! Se puede esconder en muchos sitios Pero no en el techo En el último piso ¿Estás en el último piso, Isa? Sí Bueno, prepárate Porque ahí voy por ti ¡Oh, no! ¡Me atoré! ¡Oh, no! ¡Es muy difícil de controlar esto! Es que Nookuls está muy cabezón Yo creo que lo va a tener que hacer más pequeño Bueno, vamos a... Ya no hay otro piso, creo Yo creo que Isa debe de estar por aquí ¡Isa, ¿dónde estás? ¡No te escondas! ¡Quiero ser tu amigo! ¡Me estoy escondiendo! Isa, ¿cuántos pisos tiene este edificio? No, ya estoy en el último ¡Isa, dame... ¡Dame una pista! ¿De dónde estás? Estoy en... En mi oficina ¿Cómo que en tu oficina, Isa? Bueno, amigos Isa se ha escondido en algún lugar Y no encuentro dónde Aquí hay un baño ¡Pero no está en el baño! Si fuera Isa Me escondería en el baño Pero... Ahora mismo no está ahí Por alguna razón Isa se ha escondido muy bien ¡Oh, no puedo salir, amigos! ¡Oh, no, Isa! ¡Me atoré en el baño, literalmente! ¡Oh! Es que no estoy ahí No es posible, amigos Voy a tener que ir yo Y buscar Bueno, más bien ayudar a Nukuls Porque se ha atorado aquí en el baño ¡Miren cómo está atorado! Vamos a intentar quitar esta pared Y... Bueno, Nukuls ¡Ya no me falles, Nukuls! Y vamos a hacerlo un poco más pequeño Porque está muy cabezón Y no cabe Miren eso Lo ha encogido ¡Pobrecito! ¡Hola, Isa! ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas aquí escondida? ¿Dónde estás, Isa? Amigos, Isa está aquí La han visto Está intentando escapar Pero nadie escapa del poder de Nukuls Y de Chin Sonic Tape Sus amigos terroríficos Creo que se ha metido por aquí Debe de estar en algún lugar Isa, ¿dónde estás? No hagas trampa Estás haciendo trampa, ¿verdad? ¡No! No está aquí abajo Tampoco Estoy escondida aquí en el último piso Donde me viste ¿Pero dónde? ¿En qué parte? Dame una pequeña pista, Isa ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, señora! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí en esta oficina? ¿Aquí trabajas? ¿Aquí trabajas, Isa? ¿Te gusta trabajar? ¡Pues ahora vamos a trabajar Pero en el otro mundo! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Pero por qué no te hago nada, Isa? ¡Oh, no! Amigos, Isa Se ha escapado ¡Hola! ¡Hola, Isa! ¿Quieres ser mi amigo? ¡Ey, ey! ¡No escapes, Isa! ¡Isa, dame un abrazo! ¡Yo solo quiero ser tu amigo! ¡Entiéndelo! Bueno, voy a tener que usar mis superpoderes ¡Y quemar todo! ¿Qué haces? ¡Estoy quemando tu oficina, Isa! ¡Mira eso! Todo se está derritiendo ¿Quema en mi oficina? ¿Qué me estás haciendo? ¡No puedo ver nada! ¡Estoy viendo a través de mis dientes! ¡Oh, no! ¡Déjenme salir de aquí, amigos! ¡Estoy muy atascado! ¡Ay, ya pude salir! ¡Isa, tomase! ¡Ah, sí! ¡Seguro! ¡No te va a servir de nada! Ok, no lo quería hacer ¡No lo quería hacer! ¿Qué es eso? ¡Convertiste en piedra a Nukuls! ¿Es en serio? ¡Vamos a salir, amigos! ¡A ver qué pasó! ¡Oh, no! ¡Miren esto! ¡Isa ha convertido a Nukuls en piedra! ¡Isa es grande! Ok, Isa, acabaste con Nukuls Pero todavía faltan cuatro cajas misteriosas ¡Te has salido con la tuya! ¡Lo has hecho bien! Yo pensé que ibas a perder, Isa Pero parece ser que eres más inteligente de lo que esperaba ¡Todavía quedan cuatro cajas misteriosas, Isa! ¡Mira esto! No serás capaz de sobrevivir a los siguientes personajes Miren esto Yo creo que vamos a utilizar esta otra caja, Isa Porque mira cómo se mueve ¡Quieres salir! ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo, Isa? ¡Lo estás abriendo muy rápido! ¡Oh! ¡Ey! ¿Pero por qué avientas la caja por los aires? ¡Isa está haciendo un cochinero! ¡Hola! Miren esto Aquí hay unas llantas y hay unos muebles Isa, es que aquí hay mucha basura No sé por qué Aquí tenemos a Shadow En la segunda caja misteriosa Y estoy a punto de convertirme en él, Isa ¿Estás preparada? ¡Mira esto! ¡Transformación! ¡Oh, no! ¡Isa es muy veloz! ¡Mira esto! Es más veloz que Nukuls Mira, no, pues no me ves Porque soy más rápido que la luz Miren, amigos ¡Qué rápido corro! ¿Verdad que corre más rápido que Nukuls? La verdad, Nukuls era un debilucho Por eso no pude acabar contigo, Isa Pero esta vez no te saldrás con la tuya ¿Y ese edificio, Isa? ¡Ese mío! Bueno, amigos, ahora Isa ha puesto su segundo edificio para sobrevivir a Shadow Y parece ser que es un castillo o algo así Isa, estás a punto de vivir el poder de Shadow ¿Dónde estás, Isa? Ay, no, aquí hay unas escaleras bastante extrañas Y ni siquiera hay ni un mueble aquí, Isa ¿Cuándo vas a comprar muebles en tu castillo? Cuando me paguen ¿Cómo que cuando te paguen, Isa? Ok Yo no voy a subir por ahí, amigos Estoy cansado de jugar a los juegos de Isa Y que siempre se salga con la suya Entonces, Isa, le voy a dar vitaminas a Shadow Y lo haré gigante para acabar contigo ¿Cómo que no es justo? ¡Todo es justo en el Garry's Bot! ¡Miren esto! ¡Me he hecho gigante! Incluso las cajas misteriosas se ven muy pequeñas Isa, ¿dónde estás? Oh, ya te vi Estás allá arriba Miren eso, ahí está Isa Isa, te estoy viendo Vamos a poner la cámara así Isa es muy, muy diminuta Ahí está, miren ¡Ay, Isa, te estoy intentando devorar! ¡Miren, ahí está Isa! ¡Ahí arriba a la izquierda, amigos! Estoy comiendo palomitas, bien a gusto ¿Cómo que muy a gusto, Isa? De nada me importa ¡Mira esto! ¡Voy a acabar contigo! Baja de ahí, Isa Baja de ahí Porque voy a acabar contigo No molestes en la hora de las palomitas Miren, amigos Ahí está Isa Arriba a la izquierda ¡Eh, no me arrojes eso, Isa! Isa me está arrojando Tomas el tren en la mera cabeza ¡Ay, me caí! ¡Hola, Isa! ¿Te has caído? ¡Oh, no! Estoy destruyendo tu castillo por completo, Isa Voy a destruirlo No importa todo lo que hagas ¡Será inevitable! ¿Qué pasó, Isa? ¿Estás viendo esto que tengo en la mano? No lo veo Porque soy muy grande Y tú pareces una pequeña hormiga Miren eso Apenas se ve, Isa Ahora está ahí abajo a la izquierda ¿La están viendo? Yo apenas la veo Pero es muy curioso ¿Pero qué es lo que vas a usar, Isa? No vas a poder acabar conmigo En mis manos Tengo unos puños ¿Cómo que unos puños? A ver, pruébalos con Shadow Ni siquiera me vas a hacer ni cosquillas, Isa A ver, ¿qué que me vas a hacer? No me puedes hacer nada, Isa Soy muy poderoso Y soy muy mórbido, amigos ¿Qué estás haciendo, Isa? ¿Qué? Oh, Isa ¿Qué le estás haciendo a Shadow? ¿Por qué? La mitad de su cuerpo está convertido en piedra ¡Oh, no! ¡Isa, déjame! ¡No quiero este destino! ¡Oh, no! ¡No te muevas! ¿Cómo que no me mueva? Es que si no me muevo ¡Me vas a convertir en piedra! Amigos, creo que Isa Ha convertido en piedra a Shadow Tuvo el mismo destino que no Con parecer que Isa es muy poderosa ¡La he subestimado! Y ahora Shadow está dando vueltas infinitamente Isa Soy invisible ¿Cómo lo haces, Isa? ¿Cuál es tu secreto? Digo invencible ¿Cuál es tu secreto, Isa? ¿Y qué consejo le darías a los que están viendo este video? No me prometas, chavos ¡Isa, pero eso no es un buen consejo! Las palomitas tienen mucha sal y mucha mantequilla Bueno, Isa ahora se ha convertido Bueno, amigos, Isa ahora se convirtió en Spiderman malo Pero aquí tenemos tres cajas misteriosas más Y es momento de abrir Yo diría que esta caja que se encuentra aquí Porque esta caja como que se está moviendo también Miren, se está moviendo ¡Lo están viendo! ¡Lo están viendo! ¡Lo están viendo! ¡Se está moviendo! ¡No, aquí hay alguien vivo! Hay un ser vivo Muy terrorífico Dentro de la tercera caja misteriosa Y voy a abrir esta caja ¿Con qué la abriremos, amigos? Vamos a abrirlo con esto de aquí Con cuidado ¡Ah! ¡Miren eso! ¡Es Tails! ¡Tails está en esta caja misteriosa! Todo este tiempo ha querido salir Para que yo me convierta en él Y acabemos con Isa Isa, está preparada, ¿verdad? Porque ahora sí no te vas a seguir con la tuya Mira, mira, mira esto A ver, ¿qué vas a poner? ¡Isa, te has hecho súper veloz! ¿Cómo lo hiciste? Con el poder del amor Bueno, Isa, con el poder del amor Se ha hecho muy veloz Algo bastante raro Jamás he escuchado algo así Pero bueno A ver, hay que jugar unas carreritas Y si eres muy lenta Te voy a devorar A ver, corre, Isa A ver si el poder del amor Te salva de esto A ver, si es más rápida que Tails No lo creo ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Voy por ti, Isa! ¡Oh, no! ¡Soy súper mega rápida! Amigos ¡Isa es más veloz que yo! ¡Soy tan veloz que voy detrás de ti! Bueno, Isa Intenta ocultarte en tu edificio No importa que sea más veloz No vas a poder sobrevivir dentro de ese edificio Que se encuentra ahí Que está hecho de muchos, muchos vidrios Voy a entrar a tu casa, Isa Y ya entré, Isa ¡Oh! ¡Y ese elevador! ¿A dónde estás yendo? ¡No huyas! Voy a subir Tienes que enfrentar tu destino, Isa No tengas miedo Todo saldrá bien Vamos a ser felices juntos ¡Seremos grandes amigos! Ya no quiero ser feliz contigo Pero ¿por qué no, Isa? Bueno, amigos Isa está usando un elevador ahí Para poder escapar ¿Lo están viendo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No me controlo! ¡Parece que te quise morder, Isa! Ok, Isa Vas a hacer que haga algo Que nunca debí de haber hecho Voy a ser más grande a Tails Para poder atraparte Desde ahí donde tú estás, Isa Porque se me está complicando La verdad, amigos Isa es muy poderosa Y muy inteligente ¡Isa! ¡Baja de ahí, Isa! ¡Porque voy a acabar con tu edificio! ¡Lo estoy achicharando! ¡Oh, mira esto! ¡Estoy soltando todo mi poder! ¡No, pero no va a ser suficiente! ¿Qué es esto? ¿Qué es que, Isa? ¿Qué es que, Isa? ¿Qué estás tirándome? ¿No te hace nada? ¡No me haces nada, Isa! ¡Soy muy poderoso! ¡Te lo dije! ¡Tails! ¡Es! ¡Oh! ¡Ahora estás huyendo de nuevo! ¡Pero eso! ¡Estoy mareando! ¡Oh, no! ¡Amigos, Isa me está mareando! ¡Está corriendo alrededor mío! Bueno, Isa, esta vez no voy a permitir que acabes conmigo Está bien Porque yo voy a acabar contigo utilizando a Tails Que se encontraba en la tercera caja misteriosa Isa, ¿dónde estás? Te estoy mareando tanto que te vas a desmayar Creo que me estoy mareando, es verdad ¿Cómo que me estás doriendo la cabeza? ¿Dónde estás, Isa? ¡No te veo! Bueno, amigos, Isa está intentando hacer algo para acabar con Tails ¡Corre muy rápido, Isa! ¡Isa, te voy a atrapar y te voy a devorar! ¿Dónde estás? ¡Mira cómo te mareo! ¡Estás listo! ¡Me sigues mareando! ¡Te voy a explotar la cabeza! ¿Cómo que? Pero, ¿por qué Tails se fue flotando hacia allá, Isa? ¿Qué le hiciste a Tails? Te mareé y te exploté la cabeza ¿Cómo? ¿Me explotaste la cabeza del mareo? Eso sí, que nunca lo había visto, amigos Isa, les digo que Isa es un genio Es un genio más inteligente Yo creo que Albert Einstein Y ahora está bailando, breakdance Se está limpiando el suelo con su cuerpo Isa, no te entiendo Pero bueno, no todo está perdido, amigos ¿Será que la siguiente caja misteriosa servirá para acabar con Isa? ¿Y su legado de maldad? ¡Vamos a averiguarlo! Aquí tenemos otra caja Y se está moviendo Igual que las anteriores Hay algo misterioso aquí dentro Algo que quiere salir Ver la luz Y acabar con Isa De una vez por todas Y vamos a abrir esta puerta Y listo Aquí tenemos a Aparecer que a Amy Y Amy quería salir Y ahora voy a comentar Amy es bonita, es rosita Sí, es rosita Isa Pero no vas a poder escapar ni de Amy ¡Oh, miren eso! ¡Te estoy gritando! ¿Qué es eso? Isa Soy mejor niña que tú ¿Qué me estabas haciendo? Pues no te muevas ¿Qué estás...? ¡Oh, no! ¡Me he confiado! ¡Isa me dio una patada! ¡Oh, qué le pasa a Amy! ¡Oh, no! ¡Ahora es libre! Soy mejor niña que tú ¿Vieron eso? Amy desapareció en el cielo Se ha ido hasta las estrellas Hasta el espacio exterior ¡Isa! ¿Por qué hiciste eso, Isa? ¿Por qué patías hasta Amy? Porque yo soy la única niña de este show Bueno, amigos Es momento de utilizar El arma definitiva El personaje definitivo Que acabará con Isa esta vez ¡No he vencido a Isa en ningún momento! Isa es demasiado fuerte Y... Bueno, Isa ¿Estás preparada para que abra esta caja misteriosa? Yo creo que aquí está el personaje más fuerte De todos los Chin Sonic Tapes Vamos a abrirla ¡Claro que sí! ¡Le estoy lista para todo! Bueno, Isa Voy a abrir esto utilizando este dedo Y ahora Con este dedo He abierto aquí Y hay que tener cuidado con esta máquina de Coca-Colas Porque hace mucho calor Y... Si rompemos esta máquina Ya no vamos a tener más Coca-Colas gratis ¡Bueno! ¡Isa! Aquí tenemos a Chin Sonic Tapes Y... Puede ser que se ha hecho del baño No es posible ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡Está furioso! ¡Está rabioso! Vamos a subirnos Arriba de Chin Sonic Tapes Me he transformado Y es más veloz Creo que los anteriores Y este es el Sonic Más terrorífico Jamás creado en internet Isa Pon un edificio Un edificio Con el que puedas sobrevivir Pero no creo que te quede mucho tiempo Isa Tus días Tus minutos Tus horas están contadas ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Qué es eso? ¿Qué estás poniendo ahí? No puedes entrar a mi casa ¿Pero por qué pusiste eso Enfrente de tu casa? ¿Qué pasa si lo piso? ¡No pasa nada! ¡Oh! ¡Oh no! ¿Son minas? Pero ni siquiera me haces nada Sonic es demasiado fuerte No te hice nada ¡No! Chin Sonic Es muy poderoso Isa Eso vas a necesitar más Para poder acabar conmigo ¿Y ahora? ¡Toma! ¡Toma! ¡Me estás tirando balones Isa ¿Es en serio? Eso no te va a servir ¿Pero no te va a dar nada todavía? No me hagas... No me haces nada Isa Eso solo es un masaje Para mi rostro Voy a correr para acá Mientras voy a pensar en una estrategia Bueno Isa Te doy tiempo Será mejor que utilices otro edificio Porque esos dos edificios Ya están casi destruidos Bueno Más bien este Casi está destruido Este todavía no Pero bueno Tienes que utilizar otro edificio Isa Vamos a ver Ahí Estoy viendo Que tengo aquí en mi mochila Que puede ayudarme Nada te va a ayudar Isa Ya estás Enfrentándote al Sonic definitivo Al Sonic más fuerte Amigos Y ahora Ahí está ¿Cómo que un Pokémon? ¿Cómo que me vas a arrojar un Pokémon? ¿Tú crees que un Pokémon va a poder conmigo Isa? Listo ¡Ah! Y este viejito Otra vez Estás invocando a este pobre viejito ¡Oh! Tranquilo ¡Ah! Isa Vas a necesitar más Pokémon Para acabar conmigo ¿Qué le hiciste mi viejo? Pues nada Pues que ¿Para qué pones un viejito ahí Isa? Oh no Ahora me estás tirando Shurex ¿Es en serio? Ok Isa Ya sacaste boleto Voy a acabar contigo ¡Ay! Ok No lo quería hacer ¿Qué vas a hacer Isa? No puedes conmigo Admítelo Este personaje Es el más fuerte de todos Ni Isa puede con él Y miren eso ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Otra patada? ¡Ah! ¡No me diste! Voy a devorarte Isa ¡Vate para acá! Voy a devorarte No te muevas ¡Te voy a devorar! No te muevas porque yo te puedo dar ¿Cómo? ¿Cómo? No vas a hacerme nada Ni las patadas me hacen daño Isa Es que ¿Por qué no te hace daño? ¿Por qué es Chin Sonic Isa? Es más fuerte que los anteriores No es posible Es que no lo entiendes Isa Esta vez es verdad lo que digo Ok, ok Very good ¿Dónde está Chin Sonic? ¿Acabaste con él? ¿Isas en serio? Sí Lo desintegré No me hagas enojar Master Ya te había dicho No es posible amigos Isa acabó con todos los Chin Sonic Tapes No sirvió de nada las cajas misteriosas Pero si les ha gustado este video Dejen su like Y suscríbanse